Pero bueno, antes de pasar a lo que creo que a muchos les importa, hablemos ahora sí de... Pues no, pues yo creo que durante la retrospectiva estuvimos mencionando los mismos juegos de cartas, o sea, los conceptos y así. Así que antes, nomás para dar una breve conclusión, ¿cuál es su opinión del juego de cartas como tal? O sea, ¿qué opinan de él en sus funciones? ¿A Johan sirve que hablas un poco? Perdón por estar muy callado, pero... No, no pasa nada. No, ya hablando de Sex Al y todos los demás ya me perdí literalmente. Pero pues al final de cuentas creo que, bueno, donde yo estoy todavía es explotable, todavía se compra y hay una plaza literalmente donde se venden puras cartas de Yu-Gi-Oh! Y así de que a montón. Así es que todavía es explotable el juego como tal. Este... Ya me perdí realmente después del sincro, ya se me hizo muy raro. Péndulo peor tantito, no sé ni siquiera cómo se juega realmente y ya como me lo más o menos me lo explicaron es como que un... Con razón le doy un poquito más de sentido a la película. Porque... Este... Bueno, es un comentario que voy a ver más adelante, pero... Este... Todavía es jugable la verdad. Este... Creo que llega un punto ya donde... Si ya no sabes de qué se trata... Este... Básicamente estás en pañales y vas a tener que chutarte un chorro de teorías de cómo se juega y todo eso para poder empezar a jugar. Ya es un juego que... Ya alguien nuevo ya no puede empezar tan fácil. Para mi punto de vista, o sea... Quieres una persona nueva empezar a jugar Yu-Gi-Oh! Vas a batallar mucho para entrar. ¿Presento? Este... Mira... Bueno, con lo que comentas, este... Yohan... De hecho sí me tocó el... Una experiencia que tuve el sábado pasado porque les comentaba antes de iniciar que yo ya llevaba casi un mes sin jugar. Ya llevaba como un mes y medio sin tocar mi deck. De hecho ya incluso la plataforma virtual ya no la estaba jugando. Me tocó ir este sábado a la Plaza de la Tecnología. Bueno, aquí en México como tal, donde se llama Plaza de la Tecnología. Tiene varias plazas donde se juega Yu-Gi-Oh! Este caso en mi ciudad, San Luis. Este... La Plaza de la Tecnología en la cual... Este... Se juegan... Los jugadores los sábados de 3 a 8 de la noche se juntan. Y se ponen a jugar. Hay torneos. Me tocó jugar con un chavo que era... Literalmente era nuevo. Era completamente principiante. El chavo me retó. O sea, yo no lo reté. Yo estaba jugando. Y me acercó y me dijo... Oye, quiero jugar contigo. Empezamos a jugar. Como tal, pues... Tenía sus fallas. No... Aquí hay un punto que quiero recalcar. Porque existen jugadores que hacen... Menosprecian demasiado a los principiantes. Llegando al punto de insultarlos. En este caso, pues... Nunca... Nunca... Yo vengo de ahí. Yo soy principiante. Incluso yo me considero como tal. Pero, pues... A lo mejor ellos tienen un poco más de experiencia. Le digo... Sabes que... Pues mira... Si se juega. Si utilizas. Terminando de jugar. Pues me dijo... Oye, pues... Échame la mano. Dame algunos consejos. Como tal, pues mira... Si se juega. Métale esto a tu deck. Sácale esto. Me dices que soy nuevo. Recién... Yo... Recuerdo Yu-Gi-Oh! De GX. Y... Después de ahí me perdí. Sé que le sacaron nuevas cartas de los dragones blancos de ojos azules. En la movie pack de la película de Yu-Gi-Oh! Y pues me interesó. Y dije... Voy a volver a jugar. Pero resulta que hay nuevas cosas. No sé. Y pues sinceramente yo estoy jugando como yo recuerdo en... ¿Cómo se llama? En Yu-Gi-Oh! GX. Le digo... Ok, mira. Y ahí yo le estuve explicando. Estuve con una obra explicándole. Y luego un chavo se me acerca. Terminando de explicarle al chavo. Dice... Oye, muchas gracias. Gracias por los consejos. A ver si nos vemos el próximo sábado. Le digo... Ok, no hay problema. Se me acerca un chavo y me dice... ¿No te cansaste de explicarle? Y le digo... No, porque me dices que a mí me molestan los nuevos. Porque... Este... Llegan... Y quieren ganar. Le digo... No. O sea, en este caso este chavo... Y vino a aprender. En el problema aquí del juego de cartas... Es muy... Ahorita ha evolucionado el punto de que se ha hecho muy rápido con la llegada de los péndulos. Pero con la llegada de los link... El deck... El juego se va a volver más... Más estratégico lo he dicho en mis videos. Se ha vuelto mucho más estratégico. Se ha vuelto mucho más lento con la llegada de los link. Pero el problema aquí... Yo creo que el que radica son los jugadores. Porque existen jugadores buenos. Jugadores que les gusta jugar como tal. Jugadores que pues... Quieren ganar pero no son mamones. Por así decirlo. Y existen los otros jugadores que se creen lo mejor del mundo. Solamente juegan por... Quieren hacer... Ver a los otros perder. Son... Por así decirlo... Son nuevos. Existen incluso nuevos que se creen la gran cosa. Cuando pues en realidad no saben ni siquiera cómo se van las cartas. Existen mucho tipo de jugador. Creo que aquí el problema del juego... No es el juego sino los jugadores. O sea el fandom. Va a llegar a un punto que el fandom debe de entender. Como todo fandom de todo tipo de cosas... Siempre hay mucha toxicidad como tal. Pero va a llegar a un punto de que esa toxicidad tiene que bajar. Si no porque... Va a llegar al punto de que pues... Se va a olvidar completamente de ellos. Ese juego. Va a llegar a un punto que a lo mejor... Este... Ya no sea rentable. Y este... Y se olvide por completo. Véase Duel Links. Muchos consideran Duel Links como que una plataforma para que los nuevos lleguen. Otros la consideran como la plataforma que va a sustituir el juego de Yu-Gi-Oh! En cartón. O sea... Hay muchas disputas en eso. O sea... Si eso llegara a ser verdad... Vamos a estar perdiendo lo que viene desde el 2002. Más o menos. Desde que Yu-Gi-Oh! Empezó a salir desde el 2002. Ahorita casi 15 años. Después de eso pues lo estamos perdiendo. No estoy diciendo de que pase. Simplemente son opiniones que he escuchado del fandom. En algunos foros. En mi página de Facebook. Comentarios. En todas partes se ha visto ese mensaje. O sea... Aquí lo importante en el juego de cartas... Es disfrutarlo. Disfrutarlo con los amigos. Vecinas, personas tóxicas. Ignorarlas. Esas personas tóxicas van a entender algún momento en que pues... No van a llegar a ningún lado con eso. O sea... Simplemente disfrutar el juego. Si vas a ir a ganar... Pues disfruta y gana. Si vas a divertirte... Trata de divertirte y gana un poco. Si perdiste ni modo... Siempre se pierde. Alguna vez se gana. Si estás perdiendo... Pues échale ganas. Si quieres seguir un duelista profesional. Como quien dice. Porque pues como saben... Esto es un deporte. Como así decirlo. Ya se está considerando deporte. Porque pues cada año se hace un torneo mundial de todo esto. O sea... Como yo ahorita que lo menciono así. Siempre va a haber en cualquier base de fans... Un grupo muy muy mamón. Muy muy mamil. O sea que le hace mucho al Mickey que odia a los principiantes. Para no irme muy lejos. A Undertale o Sonic. A fanbase que son respetadas apropiadamente. Pero... O sea que tienen buenas bases de culto. Pero que tiene gente muy 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 pasada de lanza. Y que nomás le gusta insultar a la gente. Y Yu-Gi-Oh! obvio no es la excepción. O sea hay gente... Me he topado con muchos... Que pues si no son mamones. Pues que son muy prepotentes. O sea que nada más te ganan. Y ni siquiera te dan una muestra de respeto. O algo humano. O sea que si se ve muy... O sea que no... De nuevo en el lugar al que voy se llama Kame House. Sí ya sé. Pero que es bastante agradable el ambiente y todo. Pero hay uno que otro que pues si es medio... Pues que es muy incómodo tratar con esa gente a veces. Pero no por eso... Pero gracias a Dios tengo la suerte de decir que Endur... Que aquí en mi ciudad... Los que lo juegan... Pues son gente bastante agradable. Que no te... Que incluso si pierdes... Pues se va a sentir un buen rato. O sea yo la semana pasada fui con... Mi deck de Ebres Elementales. Que ni estaba completo. O sea si tenía buenas cartas. Pero no lo armé muy bien. Y ahorita ya tengo un poco más armado mi deck de Synchros. Y tengo la esperanza de jugar a gusto con la gente. Incluso si pierdo. Porque pues la neta me falta mucho para... Si quiera familiarizarme muy bien con mi deck. Pero sé que no me voy a pasar un mal rato. Porque la gente que está ahí no es muy agresiva. No es grosera entre sí. El lugar está muy diseñado para ser un lugar para pasarla a gusto. Que casualmente tiene aspectos de Yu-Gi-Oh. Pero... Y sí. O sea lo que es lo que tiene muy bien este Yu-Gi-Oh. A diferencia de incluso Pokémon. Que permite una... Que permite incluso al casual poner... Estar en un duelo a gusto con la gente. Porque... Pues incluso a veces los que tienen un deck super armadísimo. Puede que terminen teniendo dificultad con alguien. Que tuvo suerte de haber sacado la mano apropiada de su deck. O algo así. Si me explico. Sí, sí, sí. Y pues no sé. O sea siento que... Que sí. O sea como... Al modo actual en el que se encuentra va a estar... Está un poquito muy explotado. O muy roto. Porque de nuevo las péndulos están muy sueltas. Por lo que como digo. O sea de la nada el campo entero de monstruo está lleno. En un solo turno. Porque de nuevo no hay nada que lo balancee. Incluso si eres alguien profesional. Si peleas contra uno de péndulo. Tus posibilidades de ganar están muy bajas. Pero aquí entra un detalle. Que es el que mencionaba Johan. Que es el que... Está muy difícil de explicar. No necesariamente siento. Porque... Los decks actualmente. No todos se basan en la fórmula reciente. Por ejemplo. Muchos de los decks estructurados que se venden. Están en la base original. O sea que son... Monstruos normales de invocación. Y con efecto. O sea trampa, magia y efecto. Porque tengo aquí... Recento puede estar de acuerdo conmigo. O sea por ejemplo los decks recientes. Que son los de... 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 ¿Cómo? Los dinosaurios. Los dinosaurios y ancient. Los ancient years. Ancient years. No son péndulos. No son sexal. Ni sincros. Ni siquiera son fusiones. Son... Decks normales. Que uno puede trabajar. Y... Funciona muy bien. En contra de cualquier otro deck. ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí. Ya al final. El soporte que le des. Por ejemplo. En el caso de los dinosaurios. Se le puede meter los sebulsar. Monstruos. Exit de... Que son dinosaurios. Que niegan efectos. Por ahí cartas genéricas de nivel 4. En el caso de los ancient years. Pues obviamente tenemos las fusiones de los... Engranajes ancestrales. Las fusiones caos de los granajes ancestrales. Que salieron recientemente. Este... Sobre todo las fusiones antiguas. El... Lo que es el... El monstruo de granajes ancestrales. El ultimate. El máximo que parece como un minotauro. No, perdón. Como un... ¿Cómo se dice? Un... Centauro con... Por así decirlo. Este... O sea. Sinceramente son cartas de soporte. Al fin y al cabo. Como dices. El péndulo. Hay... Creo que vamos a tener una diferencia. El péndulo sí es algo... Muy... Abusivo en el aspecto de revivir monstruos. Pero hay muchos decks. Que pues le hacen frente y le ganan. Por invocación abusiva. De invocación exilta. Es el caso de los Zodiac. Dex. Por ejemplo. El deck Zodiac. Que te spamea muchos monstruos. En nivel de exil rápidamente. No sé. En este caso. Los... Los Cosmo. Monstruos que... Cuando son destruidos. Te traen otros monstruos más fuertes. Que pues a veces no se pueden tarjetear. O no puedes seleccionar. Eh... Yo considero que el péndulo en su momento. Cuando estaba fuerte. Cuando llegaron los famosos. El deck famoso Pepe. El... El cual combinaba varias cartas péndulo. Pues ahí sí era una pendejada. Era una puerqués. Literalmente en un solo turno podías controlar el campo de una manera buenísima. Y no tenías problema. Eh... Le empezaron a limitar mucho los péndulos. Y al final con la... Con lo que él viene de los links. Pues sí literalmente mataron en la invocación. Yo considero que hay muchas cosas más rotas. No estoy diciendo de que la invocación péndulo sea... No sea igual de roto. Pero pues créeme que hay otras cosas peores. Eh... Al fin y al cabo. Los péndulos. Eh... A lo mejor a algunos no les gusta. A algunos les gustan. Yo soy jugador péndulo. Empecé con mi deck Magician el año pasado. Un deck que me fascinó mucho. Eh... Después de eso me mataron el deck. Seguí jugando péndulo con los performapas. El deck de protagonista Yuya. Eh... Al final la lista volvió a la lista de limitadas. Pues ya me recuperé a los Magician los que estoy jugando. Pero no deje de jugar péndulo. Al fin y al cabo. Si yo me enfrento a los decks que están ahorita en meta. Los cuales son los Zodiac. Eh... Los Jansin Metal Foes. Este... Ahí por ahí creo que también los... Eh... Los invokers. Los que son monstruos de fusión. Eh... También lo que es el deck de la Switch... Switch Bell. Que traen al Crystal Wind en un solo turno. No cartas de control. O sea... Hay muchas cosas que el péndulo no puede hacer. Pero no estoy diciendo de que pues no sea también abusivo. Yo consideré en el momento en que la limitación de la vocación péndulo en este momento. Es buena. O sea... Era necesaria. Porque al fin y al cabo. Si era muy puerca. O sea... O sea... El punto que mencioné... Es de que... Eh... Si tus conocimientos estaban hasta el Yu-Gi-Oh! normal... Aún hay forma de poder entrar. Solo hace falta. Pero si... Eh... Hay demasiadas opciones ahora. Y hasta el punto en el que... Si está muy difícil. O sea... Si tu fuente es solo la serie. Pues si está muy cañón. Pero... Si tus conocimientos son de así de los monstruos normales. O sea... No necesitas... Synchro, ni Exit, ni eso para dominar. Eh... O para estar en una buena posición... Con un... Bueno... Con un deck bien posicionado. Ah... Pero bueno... Ya es suficiente de eso. Ah...